Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, estos son los secretos de Adrian Newey que están en su propio libro, este indiscutible bestseller acerca de la Fórmula 1 y del automovilismo en general. Y bueno, porque como sabemos, ¿de dónde proviene la genialidad del nuevo fichaje estrella del equipo Stone Martin? ¿Por qué se le considera el genio de la aerodinámica? Nada como leer su propio libro para descubrirlo, la obra maestra que todo fanático de la Fórmula 1, como yo, por ejemplo, tiene que leer y tener, y me encantaría comprarlo para leerlo. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el afamado ingeniero británico Adrian Newey está en la boca de todos y bueno, luego de su salida del equipo Red Bull Racing, que lo transformó en el fichaje más codiciado de la Fórmula 1 en mucho tiempo, se acaba de confirmar que finalmente el equipo Stone Martin lo recala como su nuevo accionista y máximo responsable técnico del conjunto misilado en Silverstone, haciendo así realidad el sueño juntar en un mismo equipo al piloto asturiano Fernando Alonso, bicampeón mundial, y a este diseñador británico, el que muchas veces fuera su gran rival, dando forma a los imbatibles monoplazas del equipo Red Bull Racing. Y bueno, la presentación estuvo a la altura de una gran estrella, y no es para menos si se habla del que posiblemente sea el mejor diseñador de toda la historia de la Fórmula 1 de todos los tiempos, un hombre que por sí solo acumula más campeonatos mundiales que otros grandes como Michael Schumacher o Lewis Hamilton, y bueno, es en definitiva una pieza bastante importante a día de hoy que cualquier piloto, coche o un team principal, y bueno. Y esta historia de excelencia se forjó a lo largo de los años con sus innumerables éxitos, no solamente con los recientes coches de Red Bull Racing de Max Verstappen o los de Sebastián Betel previamente, sino que también con los McLaren que desafiaron el campeonato mundial de 2005 de Fernando Alonso, o el famoso Williams FW14B, uno de los monoplazas, uno de los coches más avanzados de la historia de la Fórmula 1 con su suspensión activa, y bueno. Pero ¿de dónde viene toda esta expectación y todo este talento y genialidad al momento de crear algunos de los mejores coches Fórmula 1 todos los tiempos? Porque por suerte, para todos los fanáticos como yo de la Fórmula 1, Adrien Newey llegó a escribir su propio libro en el que precisamente descubre algunos de aquellos secretos en una obra que ya tiene un título bastante claro, que se llama ¿Cómo hacer un coche? Y bueno, ya lleva un tiempo entre nosotros, pero el libro de Newey continúa siendo desde su lanzamiento y hasta hoy en día, más ahora que llega como nueva pieza clave al equipo St. Martin, el indiscutible número uno y bestseller de los libros con temática del automovilismo deportivo, y no es para menos que cuando se tiene uno de los grandes genios del gran circo, contando toda su trayectoria y experiencia diseñando monoplazas y algunos de sus secretos y experiencias dentro de la categoría reina del automovilismo internacional. Y bueno, una forma de comprender cómo funciona la mente de un genio de la Fórmula 1 y una fuente de conocimiento de altísimos kilates que harán las delicias entre los fanáticos del gran circo, como yo por ejemplo, y especialmente a los que les gusta aprender acerca de técnica y diseño, porque si bien es parte de una biografía, también existe mucho más de esto en este libro, donde va desgranando las claves que vinieron llevando al éxito a diferentes monoplazas. Y bueno, de hecho, una de las cosas que más valoran las personas que lo leyeron, las más de 600 valoraciones en Amazon, en aquella capacidad didáctica de este libro, aunque de una manera lo suficientemente introductoria como para resultar amén al mayor público posible. Bueno, en definitiva, Café para Cafeteros, que también deja tiempo para hablar acerca de la parte más política de la Fórmula 1 y de los entresijos de la categoría reina del automovilismo internacional, y que también destaca por la calidad de impresión y en coordenación del mismísimo libro. Y bueno, hoy en día se lo tiene en la página web Amazon por una oferta de 27,50 euros, algo así como 25 mil pesos chilenos, algo así que no sé a qué se esperan para hacerse con el que algunos lectores consideran el mejor libro nunca escrito acerca de la construcción de un coche Fórmula 1. Y seguramente así se comprenderá mejor por qué este nuevo fichaje del equipo Aston Martin promete ser toda una revolución dentro de la Fórmula 1 en los años siguientes que se espera que con Fernando Alonso dé la mano. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.